Fridon Promotions y 503 Promotions presentan Gran Jaripeo VIP Grati Celebrando el octavo aniversario de Estudio 503 Este domingo 22 de septiembre En la Plaza de Toros de Dittals, Oregon Llegan los Morros del Norte Es el último billete que saco de mi cartera Morros del Norte Cuando me muera, como te agradecería En el mismo escenario, Chuy Chávez Jr. Aunque no lo crean, pero lo repito Y en losones la banda arrasando Y DJ Time Star En el ruedo 10, Toros Pura Lumbre del Rancho Camino Real Contra la selección de valientes jinetes de Oregon y Washington Puertas abren a las 12 La presentación de jinetes comienza a las 3 pm Todos entran gratis ¡Gratis! Este domingo Habrán tojitos mexicanos Servicio de barra y mucha diversión familiar Más informes al 541-806-0381 Y al 509-281-1700